El abastecimiento, la preparación del personal y el funcionamiento de la red hospitalaria para la atención de las emergencias durante el fin de año permitió que se redujera la mortalidad en diciembre, informó el ministro de Salud y Asistencia Social, Carlos Soto. Según Soto, la alerta María instalada a principios de diciembre, que comunica a todos los hospitales y áreas de salud para que los comités estén alertas para cualquier contingencia, fue indispensable en la atención de los pacientes. Los pacientes que se atendieron en total durante la alerta en el 2017 fueron 11.859 versus 4.123 en el año 2016. Es importante que en el transporte colectivo hubo 149 accidentes en el 2017 y 148 en el 2016, 7.178 heridos en total, 3.485 pacientes de enfermedad común, se hospitalizaron 1.132 Los pacientes fallecieron 64, lo que hace un porcentaje de .54%. Esto es bien específico porque a pesar de todos los accidentes y heridos que hubo, la mortalidad realmente es baja, .54%. Eso nos demuestra la preparación realmente que teníamos y que les habíamos dicho nosotros que tenían los hospitales a nivel nacional. Soto asimismo habló sobre la ejecución presupuestaria de los centros asistenciales. Según el jefe de la cartera, el hospital Roosevelt cerró con 93%, mientras que el San Juan de Dios con un 84%. Bueno, afortunadamente se les dio presupuesto a ambos hospitales, ambos hospitales terminaron sin deuda. Roosevelt, les puedo decir que al final de 28 o 29 cerraron con 93% casi, de ejecución presupuestaria 84%. Recuerden que San Juan venía bastante mal en su ejecución presupuestaria, logramos una buena ejecución. Otro tema que el ministro comunicó fue sobre la reunión que sostuvo con los vendedores ubicados en la periferia del hospital Roosevelt, donde participaron delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos. A decir de Soto, los comerciantes acordaron que se retirarán sin dificultades.